Música Estamos en el video 6 Video 6, mantener buenas relaciones No solamente generar buenas relaciones, mantenerlas Y para eso, en 5 minutos, ¿qué podemos decir? Que lo primero, la enseñanza es, cultiva las buenas relaciones Y se cultivan con respeto, cariño, confianza y cuidado, ¿cierto? Es el segundo, cariño, confianza, cuidado Luego, admiración, admira siempre una cosa nueva por semana en el otro ¿Ok? Especialmente esposo Porque se cansan del otro, a los 4 años no hay nada que admirar Él engorda, hoy engorda y las cosas cambian Bien, admiración Y entonces va a nacer el amor Si tú atraviesas la valla del respeto, el cariño, confianza, la admiración Podemos hablar de amor Antes de eso, amor es una palabra que sale de tu boca Y que escuchas por ahí, que está escrita Y no significa nada Después de eso, significa todo La práctica Ahora la práctica La práctica de esto, para que se genere el respeto, la admiración El compromiso, de amor Habla todos los días con dos personas nuevas Porque vas a ser más magnético o magnética Todos los días hablar con dos personas nuevas Por día Pero qué cosa, no decir hola Chao No Establece una conversación La mayoría estudiaron en la universidad Saben leer, escribir Pueden establecer una conversación Hasta los campesinos establecen conversación Hasta los animales establecen conversación ¿Sobre qué? Pues preguntan sus aspiraciones Sus sueños Sus motivaciones Y sus experiencias Una conversación corta Es suficiente Establece Dos nuevas conversaciones por día Con dos desconocidos ¿Ok? Osadía, carajo La meditación Con los ojos cerrados Respiramos Con los ojos cerrados No solamente respiramos Tomamos conciencia del aire que entra Del aire que sale Es decir Inhalamos Exhalamos Y al inhalar Toma conciencia que todos Respiramos El mismo aire Estamos en un océano De aire Viento del norte Del sur Del este y del oeste Es relativo Estamos en un océano de aire En una esfera de aire En una atmósfera de aire Al inhalar Siente Que integras Y te integras A todos los seres Y al exhalar Siente Que bendices A todo Todas las cosas La naturaleza Y todos los seres Al inhalar Sientes Todas las cosas Y todo Al exhalar Bendices La totalidad De la existencia Las cosas Los animales Las personas Y la divinidad El consejo de hoy Este es el día número 6 El consejo de hoy Busca Una dupla Y un cuarteto Hasta que consigas 12 personas ¿Para qué? Para crecer en poder personal En magnetismo Para que tu negocio funcione Para que tus relaciones funcionen Para que tu tribu funcione Tu lugar en el mundo Está en dirigir 12 personas ¿Para qué? Para trabajar con ellas Progresar y evolucionar Trabajo Convivencia Estudio Y meditación Escucha bien este consejo Estamos en el centro del zodíaco En medio de las 12 casas Y si tú estás descentrado No hay universo para ti Que te apoye Y un día Esos dos se te agradecerán Que tú estás en un camino De crecimiento humano A home